Estos son sus colores, el blanco y el negro, y esta es su bandera, la bandera cuadros. Lo que estaban viendo el fin de semana, el sábado, la transmisión de Deporte B del Turismo Carretera, vieron el homenaje al hombre que le está dando 60 años de su vida al automovilismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El sábado estaba viendo Deporte B, ahí cuando estabas con Hugo y todo, y pasaron este video, y también Sergio y Marcelo estaban hablando en vivo, y yo le dije a los chicos de producción, llamen a Estefano, a Carolina, que tenemos que pasar otra vez ese video, porque es una vida, yo digo, lo tuyo es una vida entregada al automovilismo, y también es una familia entregada al automovilismo. Exacto. Son 60 años los que yo he cumplido, la marca Campeones lleva 56, es una creación nuestra, y fíjate vos que Campeones nace en el viejo Canal 7 en Leandro Neralem. Llevamos autos de carrera en aquella instancia, poníamos tablones para subir al estudio, el único que tenía Canal 7, y así nace Campeones del Camino, en aquel viejo estudio de Canal 7. Bueno, la vuelta de la vida, nosotros acá estuvimos tramitiendo, televisando carreras de automóviles durante muchos años. Supercar, ¿no?, sino... Supercar, todas las categorías tramitimos rifles, y aparte hicimos mesa de campeones durante muchísimos años, acá nació y acá, bueno, tuvo muchísimos años. Y bueno, mi vida es andar por el mundo, agradecerle a Dios por la posibilidad que me dio, vos sabés que yo salí de un pueblo muy chiquito, de La Pampa, Unifreda, soñando transmitir carreras de auto, y se me dio por suerte todo, ¿no? Haber ido a Japón, ser la única radio que transmitió la final del Campeonato del Mundo, cuando ganó Jane Han el título y abandonó a Niki Lauda, de haber hecho los dos últimos grandes premios de la historia, el turismo carretera en ruta abierta con mi pueblo de 2.200 habitantes, sin pedirle nada a nadie, ¿no es cierto? Y bueno, cosa que Dios me dio ese privilegio y la gente me ayudó, por eso yo soy un agradecido a la vida, porque a mí me ha ayudado mucha gente. Me acuerdo, leí tu libro, y corregime si me equivoco, y contala bien la historia, que vos contabas ahí sin una palabra en inglés, creo que fue en Alemania, tuviste que relatar arriba de una escalera una carrera de Reutemann, ¿fue? Fue en Suecia, en Kineculerrin, la única vez que se ocurrió era en medio del campo, y llego allá, estaba Pateta, que falleció, mecánico del Lole, y lloraba, y me digo, ¿qué te pasa, Juanino? ¿Cómo? No me entiende nadie, me decía. Claro, él hablaba nada más que el castellano. Y como yo, y entro a observar, y digo, ¿cómo hago para transmitir? Era en medio del campo, no había absolutamente nada, infraestructura, y bueno, empiezo a averiguar, conozco a un señor Benito Bell, que no me iba a olvidar jamás, que había vivido en Venezuela, y hablaba un poco castellano, y le cuento que necesitaba un teléfono para transmitir. Bueno, me llevo a una casa, le explica a esa gente que me facilitara el teléfono, que me iban a llamar de Buenos Aires, que no iban a tener nada que pagar. Bueno, salimos de ahí, y me dice, bueno, listo, está todo bien. Sí, pero no tengo el cable para llegar a, eran 2.500 metros. Y me dice, bueno, vamos al pueblo y lo compramos. Mire, discúlpeme, pero yo plata no tengo. Si me prestan el cable, podré transmitir. Bueno, me llevó, habló en sueco ahí con un agente, me prestaron el cable, tiré los 2.500 metros de cable, y transmití desde arriba de una escalera. Y yo veía que la gente, en vez de ver la carrera, me miraba a mí, y claro, no entendía nada, estaba con el teléfono y el tubo, transmitiendo la carrera de arriba de una escalera que ganó Ronnie Peterson, y salió segundo el Lole Reutemann. En ese libro también contabas, ¿no?, que el Lole te escuchaba mucho, pero tampoco te hacía casa, ¿no? Él siempre moría con la de él. Exacto. Y alguna vez vos te arrepentiste de alguna decisión que tomó por dejar un equipo, ir a otro, y después ese auto que él dejaba salía campeón del mundo. Exactamente, estábamos en Walking Land, estamos en, sí, en Walking Land estamos y Lole me dice que, Texas Ferrari, y me pregunta a mí, ¿vos querías si te ofrecen ir a Lotus? Le digo, mirá, a mí no me ofrecen ir a ningún lado, yo no sé manejar. Y me dice, Walking Land estamos, y me dice, ¿por qué me dice eso? Y porque a mí no me ofrecieron ir a Lotus, sí, me dice, ¿y qué vas a hacer? Y creo que voy a ir. Y yo le digo, me dice, ¿vos qué opinás? Mirá, disculpame, pero pienso que te equivocás. Dejar Ferrari en este momento, cuando él había hecho todo el desarrollo de los neumáticos, la Ferrari andaba, que era un balazo, y bueno, él toma esa decisión y llega a Schecter, que era, con todo respeto, que fue campeón del mundo, pero era charango, mitad madera y mitad cuero, y sale campeón con un auto espectacular. Y él, Lole, íbamos a Canadá, que se corría a la final del campeonato, y me dice, lo voy a dejar ganar a Gilles. Gilles era el preferido de Carlos, lo amaba como Gilles lo amaba a Carlos, ¿no? Y efectivamente ganó Gilles su primera carrera allí en el circuito. Y bueno, fueron a distancia, yo viví mucho con Reutemann, viajé mucho por el mundo con él, 12 años, y fue un gran embajador argentino, un hombre respetado, querido y admirado por el mundo del deporte y por la gente en general. Por eso, cuando yo iba a vender la publicidad para transmitirlo, me decía, eh, ¿qué querés? Se anda, sale siempre segundo. Y los mismos, gente del ambiente lo cargaba diciendo, eh, el segundón, el segundón, pero había que salir segundo. En las carreras, si había que lograr un subcampeonato como lo logró él. Y los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos de un hombre que ganó 12 carreras de Fórmula 1, de que no fue campeón del mundo por esas circunstancias de la vida como se le ha dado a tantos, ¿no es cierto? Pero fue un gran embajador, un gran piloto, y es una gran persona, Lole. Que ahí te el automovilismo te dio todo, ¿no? Todo, absolutamente. Pero también, me imagino, por esta profesión, que también te ha quitado un montón de cosas, un montón de momentos, un montón de vivencias. Tal vez, después te dio la suerte de que tus hijos sean tan fanáticos como vos, o más, del automovilismo para compartir. Pero, ¿cómo es eso de vivir experiencias únicas, como la de Reutemann, o lo que vamos a hablar, tal vez, de Oscar Galvez, o de Rubén Luis Di Palma, pero también que el automovilismo, que es tu pasión, te quite algunas cosas de la situación cotidiana? Claro, la familia felizmente me acompañó, yo digo mi familia, y no es solamente los chicos, la mujer, sino es todo el conjunto, el conjunto de mis hijos, el conjunto de todos los chicos que trabajan conmigo. Vos fijate, Alberto Juárez, hace nada más ni nada menos que 54 años que trabaja conmigo, salió de la escuela técnica y vino a trabajar en campeones, y todos los muchachos tienen 36 o 38 años, 40 años trabajando al lado nuestro. Y, bueno, yo desde chico soñé con transmitir, yo creo que te he contado, Rifle, que en mi pueblo le fabricaba las catangas con latas de aceite y rulemanes a los chicos amigos míos, los hacía correr alrededor de la plaza de mi pueblo, que por aquellos años estaba alambrada para que los caballos no se comieran las pocas plantas que había. Y, bueno, yo ataba un hilo, dos tarritos de salsa, le pedía prestado el oído a algún amigo y transmitía las carreras de auto. Y yo desde chico sabía lo que quería, porque mis padres me mandaban a estudiar y yo era un pago, me escapaba de los colegios. Y yo decía, yo quiero transmitir carreras de auto. Y vos fijate, por eso yo... ¿Era verdad que tu viejo ponía la radio en la ventana de la casa de ustedes para que el barrio escuche la carrera, que era Buenos Aires-Caracas? Para que el pueblo... ¿El pueblo escuche Buenos Aires-Caracas? Claro, exacto, porque era la radio acumulador. Ahora le dicen batería, que la cargamos en la usina. Y claro, se abría la ventana del comedor de mi casa, ahí se ponía la radio a todo volumen, la onda corta, así iba, venía, viste. Y ahí, bueno, yo recuerdo mis primeros contactos con el automovilismo a través de la radio, la Buenos Aires-Caracas, ¿no es cierto?, a la que ganó Marimón. Marimón fue el que le puso Chevy al Chevrolet, ¿sabías, no? Sí, sí, porque como trepaba en la altura. Si te digo rápido, Oscar Galvez, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Fue un grande, fue un grande, un ídolo, un monstruo realmente, ¿no? Fue un piloto excepcional, pero aparte un ser humano maravilloso, que no escondía absolutamente nada, porque vos le ibas a preguntar algo, un colega, y él siempre le entregaba su vivencia y su parecer, ¿no es cierto? Y bueno, fue un piloto tremendo, como lo fue Juan, que yo lo traté muy poco porque falleció cuando yo hacía pocos años. ¿Puede ser que fue una viveza de Perón, decir, lo mando a Fangio a Europa y lo dejo acá a Oscar Galvez y que el automovilismo sea la gran pasión que era en la década del 50? No sé, Oscar fue a Europa, rifle con el chueco, pero Oscar no se adaptó, volvió enseguida y siguió, porque él decía, mi pasión es el turismo de carretera. Yo gané una carrera, le ganó, sabido ese, a todos los monstruos del mundo que llegaron a Argentina, pero él no quería saber nada con los monopostos, él quería los autos con techo, que fue, y bueno, por algo fue tan campeón y tan ganador Oscar Alfredo, ¿no? El loco Luis, Rubén Luis de Palma, ¿era un hijo más o un hermano? Era el hermano menor que yo tenía, Luis vivía cuando venía a Buenos Aires, estaba en mi casa, Luis un chico que sufrió mucho, tuvo una infancia muy difícil y bueno, yo traté de ayudarlo como a tantos otros muchachos del interior del país, consiguiéndole publicidades y bueno... Hacé un punto ahí, es verdad que, y no me mientas, ¿eh? No me mientas, es verdad que los dos estaban muy cortos de guita, él mucho, mucho más que vos, pero que vos tenías dos pullovers y lo intercambiaban, un día usaba uno él y vos el otro y después lo intercambiaban para que... Exacto, es verdad, eso es verdad, y nunca supimos quién se quedó con el último pullover, ¿no es cierto? Pobrecito Luis se fue, pero bueno, para mí el hermano menor, un piloto excepcional, ¿no es cierto? Un tipo de exportación, lástima que no le gustaba ir a correr afuera, ¿no? Pero hubiera sido un triunfador como lo fue el Lole, no tengo duda. Te hago las dos últimas preguntas, sí, para que ya las cámaras se vayan a acomodar para la mesa. Ahora, el rugido de un motor, ¿qué es para vos? Es el corazón mío, es el corazón mío sentir el rugido del motor en mi vida, es tener vivencias, y bueno, yo siento el rugido del motor y siento que es mi propio corazón. ¿Y el TC, el turismo carretera? Y el turismo carretera es mi pasión, los viejos como yo nacimos y nos criamos y amamos el turismo carretera, y bueno, yo tuve la suerte de, como te dije, hacer los dos últimos grandes premios de la historia, y para mí es una satisfacción enorme, ¿no es cierto? Y es mi vida, es la gran categoría, por algo la más antigua del mundo, y es la categoría que todo el mundo sigue amando, totalmente. Totalmente, es la categoría máxima que tenemos los argentinos, y el domingo en Twain, la Pampa, 45.000 personas, rifle, una cosa de loco, ¿no es cierto? Tremenda, tremendo, vivimos un espectáculo fantástico, el viernes y sábado a la noche, ver las carpas, los motorhome, las camionetas iluminadas, era una maravilla, solamente lo puede producir el turismo de carretera. Le pido al Tano que deje la imagen de Caíto, en esa cámara. Esta es tu cámara, Caíto, ¿cómo cerrás vos? Chao, ¿cómo? A esta cámara. Chao, campeones. Gracias, Caíto. Gracias a vos, querido rifle, te quiero mucho. Gracias, yo también. Muchas gracias. Caíto Leñani acá, festejando sus 60 años con el automovilismo, y ahora, ahora, para allá, Marito, para allá, para allá, porque Miguel Ángel, señor, venga para acá, Don Rifle, querido. Qué linda nota, caramba, qué linda nota. Para Hugo Balazones, yo en el camino. Chao, maestro, abrazo grande. Una familia justo de automovilismo. Qué gran. Un saludo a Ilonchi, uno de los hijos que vino a acompañarlo ahí. Qué figura, un saludo grande. Qué lindo, recuerda. Porque Luis tiene una gran frase en el relato que dice, semáforo rojo que pasa verde. ¿Sabes esas cosas que quedan eternamente, eternizadas en el oído y en los ojos del espectador, quien escucha la emoción de él? Y la tuya también, Juan Manuel, ¿eh? Bueno, Luis. Tenés tus costaditos, mirá. No, soy amigo de la familia. Una vez alguien me dijo, no, 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 me dijo, no, sabes lo que es, es frío, como un bufoso. Y yo dije, no, lo veo, lo veo, tiene una parte tierna, es una cosa linda, ¿eh? Más allá los zapatos rojos, más allá de arrancar una semana con zapatos rojos. Bueno, bueno.